Bueno, es que con una FK es que me da hasta pereza, porque luego no... ¿Y ahora cómo se va a quedar FK? Bueno, yo lo hago. Es arte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Ziggs, es primera partida al día. Vamos a ver qué tal, no prometo nada. Nos ha tocado contra una Ziggs, a ver qué tal. Va con barrera y con flash, aquí. Por cierto, chicos, ya sabéis que me hacéis y erró unas en la descripción, en el link, como siempre. Y pues nada. A ver, vamos a ver qué tal, tíos. Vamos a intentar meterle el básico a este tocho, ahí está. Y la Q, ahí, y otro básico. Y el decreto, perfecto. Intentar estar atentos al tema del decreto. Uh, creí que se iba a mover para el otro lado. En cuanto tenga pala pasiva, intento... Mira, pala pasiva, chicos. Pen, 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 pen. Por cierto, el jungle enemigo es Rengar. Uff, hay que tener cuidado con las hierbas, eh. Uy. Ya sabéis que la Q, si da a alguien, hace como una onda expansiva. No siempre tienes que tirarse a la campeón. Cuando da algún minion, si está acercando a un minion, das al minion y te aseguras el darle. Es complicadillo, pero... Ah, ya decía yo. ¿Habéis visto? Me cago en la hostia que tengo. Tengo que quitarle marcas en la W. Un momento. Joder. Me cago en la hostia. Se lo habría hecho, eh. Tío, mira que me jode, eh. Se lo habría hecho. Me cago en la puta. Va, se la hace. Perfecta. Muy buena. Tío, y te voy a poner maldito en marcas. Es que, joven, ayer jugué con... ¿Con quién jugué? Recuerdo que jugué con Víctor. ¿Fue con Víctor? No, fue con otro campeón. Con Víctor lo hice en la E. No, da igual. Jugué con un campeón y eso, le quitéle marcas en la W. Y claro. Se me olvidó volverlo. Uy, qué he hecho. Y se me olvidó volverlo a cambiar. Ya sea, yo digo, tío, ¿qué le pasa a mi W que no sale? Yo iré dándole al W y digo, a lo mejor no me la ha subido o algo. Pues nada, vámonos a base. Nos maximizamos la Q, chicos. Vale, por ahora vamos bien. Tenemos un assist. Y sin una kill. Hemos pulsado la línea hasta torre, ya sabéis. Antes de iros a base, intenta pulsar siempre la línea hasta torre. Vamos a ir a por el capítulo perdido, ¿vale? Creo que se llamaba así. Capítulo perdido. Por el tema de la regeneración de mana. Si tuviéramos muchos problemas en mid con el AP y tal, pues a lo mejor tiraría por el Cetra Bissal de Primeras, incluso. Y resistencia mágica full, pero vamos. Tampoco vamos mal en línea, así que... A ver, que no llegue ni a torre los minions. Ah, no, está aquí, está aquí, está aquí. Hay que pulsar esto, ¿eh? Ojo, se han quedado todos los minions y una nada, ¿eh? Uh, creí que seguiría recto, la verdad. Ahí está bien. Lo mejor es eso, cuando el enemigo se pega a los minions, porque entonces la Q es que no la fallas. Porque si están al lado, pues das al minion y le das al también. Vale. Lo único es el tema del mana. Uy, coño. Tiene más mana. Pero bueno. Vamos a guardear que no me hice un puto pelo de Rengar. Hostias. Lo único que Rengar quita es que no se cura bastante. Hostias. Vale, ni ulti ni mana. Se va a base. Allá me voy a pushear. Ush. Pero, lanzate. Porque no se lanzó. Tío, yo creo que de haberse lanzado se lo hacía, tío. Además, me habría acercado yo y podría tirarse de W a mí. Ay, sí que es verdad que tiene flash, decir, pero vamos. Siendo Lee Sinjo, fíjate, yo creo que se lo hacía. Vale, al menos hemos pulsado un poco la línea. Es que tampoco quiero pulsar más por si me viene Rengar. Es que no tengo flash y tampoco tengo mana. Así que prefiero irme a base. Si no, se opusaría hasta la torre para que perdiera minions. Pero bueno. Al menos he puseado todo lo que he podido en la línea. Y no pierdo yo minions porque en sí no he perdido minions. Bueno, al gordo lo he perdido. Eso es una putada, pero es que no me iba a quedar ahí. No, no he perdido minions, digo, en torre. Y ahí sí habría perdido, vamos. Una ola de incluso dos, casi. Ahí lo que tendría que haber hecho Lee Sin era... O tirarse por Azir e intentar matarla y tal. O si no, ayudarme a mí a pusear, ya que Azir se iba a base sí o sí. Ayudarme a pusear la línea y entonces ya irnos a base con la línea puseada. Vale, es que... Vale, Rengar está en top. Vale. Vale. ¡Ay, qué mierda! Rengar, Rengar, es que tiene un alcance el cabrón. Tengo ulti. Ahora no la podemos cagar, que en sí tampoco vamos mal. Tenemos 54 de farmeo, él lleva 43. Él ha muerto una vez, yo tengo un assist. Y esas vainas. Así que hay que tener cuidado. No la caguemos, que vamos bien en línea. Que alcance tiene el cabrón, eh. Se queda desde la cocina y atacándome, tú. Es que no me puedo quedar, es que es lo malo la ulti de Rengar. Me puede parecer que en un momento me salta y me destroza. Que es lo bueno, que tengo la barrera. Esa mola. A ver si puede venir Lee Sin. Que aquí es cuando la gente más se confía, porque como no tengo vida, pues Azir dice, bueno. Pues me quedo en... Coño. Pues me quedo ahí en su torre. Bueno, uso flash. Aquí. La puta ha sido la cuca y he tirado, que la fallé. Oh. Vamos Lee Sin, tú puedes. No, Lee Sin, no. Me está yendo. Qué pena, tío. Pero sí, desde luego ha sido worth. Vamos a pulsar esto. Miss Minion, cabrón. Me ha robado el gordo. Me ha robado el gordo. El gordo. Vale, va bien la cosa. Tres ayudas ya. Pues de puta madre. Me hizo un gago. Perdiste el gordo. Ay, coño, que ya puedo usar la W. Es que es una coña mi canal. Hacer un gago es perderle al gordo, ¿vale? Porque yo sé mucho de perderlo. Es así, pierdo todos los gordos. Es acojonante. Parece que les tengo asco o algo. Vámonos. Un saludo a Bishop. Un saludo a 10. Siento si no estoy leyendo el chat del streaming, pero bueno. Estoy aquí algo concentradillo. Es que el brillo con este me gusta mucho, pero bueno. Incluso de primer ítem. Fíjate. Pero no, porque si no fuera un Azir, si no fuera algo con tantísimo rango, a lo mejor sí lo haría. Pero es que contra un Azir, muchos básicos ya no voy a dar. En early, justo al principio de la partida, sí. Pero ahora ya no. A nivel 1 y al nivel 2, pues a lo mejor un poco. Pero además, ahora estás tú. Qué gutlack. Ahora ni de coño. Aún no me queda ningún blue. Lo más seguro es que Rengar ahora me venga a mid por el simple hecho de que viendo cómo va a Azir, seguramente le haya pedido ayuda a Rengar. Porque además solo me hagan que una vez y fue cuando fui a guardear lo de las hierbas. Uy. Perfecto. Buenísima. He puesto eso, la E. Y luego la W. E intento meterla ahí, la E de nuevo. Se ha comido algunos cristalitos. Tú, el Drake. En van la torre y Drake. Objetivos y rotaciones, chicos. Es que este para romper torres, tío, es que es bestial, ¿eh? Con lo del 25% de vida de la torre. Vámonos. Voy para allá. Oh, coño. Mira, el rey. Hostias. Qué guay. ¡Coño! Qué susto me ha dado el cabrón. ¡Hostias! ¡Uh! Qué putos. ¡Uh! ¡Ay! Qué pena. Le tiré la última y creí que no lo mataba. ¡Wow! Parece que meto bastante. Ahí estaba clarísimo que me iba a entrar el Llevas y me... Se me iba a lanzar a por ti. Bueno. ¡Oh! ¡Buena! ¡Good job! Se la hemos hecho, ¿eh, loco? Y encima hemos hecho el Drake. Perfecto. Sí, vamos a romper esto. Sí, sí, sí. ¡Hala, ya está! Es que es la hostia, tío. Va a tirar torres. Vámonos. Y ahora hay que tirar top, ¿vale? Ya sabéis, chicos. Objetivos y rotaciones. Hemos tirado mid, hemos tirado bot y ahora por top. Vale. A ver qué me pillo. A tirar en sí ya no es un problema. En todo caso, el problema es el... Los demás del equipo y son todo ADES, así que... Vamos a pearnos esto. La bota para la movilidad. Vamos también en línea y Riven... Me da a mí que va... Ah, no, no va mal. Creí que iba mal. Pero mira, hay que estar panteón puseado. Vamos a top. Un saludo a Félix. Un saludo a Eduardo, Warrings, a Juan. Voy para allá, ¿eh? Vamos, Riven. Me voy a poner el espartano. Le tenía que haber dejado la kill a lo mejor, que voy bastante bien y ella notando. Bueno, y él notando. No tengo la W, tío. Ahora sí. Perfecto, vale. Ahora hemos tirado la primera torre de mid. Bueno, las dos de mid. Ahora es eso. Vamos a ir puseando. O vamos a sublux, ¿eh? Buena idea. Hostia, mira quién está aquí. Hijo de... Buenísima. Vale, muy buena. ¿Me la he quedado con la W? ¿En serio? Creí que no la había dado. Voy a poner mi blue, mi blue, mi blue. Sí. Bien. Thank you. Muchas gracias. Siempre que guardéis, ¿vale? Es incluso bastante importante guardear la jungla enemiga, ¿vale? Y más si estáis en línea. Que la verdad es que no lo he hecho, pero tendría que haber guardado los pollos, por ejemplo. Se suelen guardar los pollos en mid. Los del contrincante, claro. Vale, es que como están todos vivos, vamos a bot. Bueno, me hago esta oleada y yo creo que ya me puedo pillar al Zonias. Es genial con el Zonias y que no me matan. Y lo mejor es que me vayan a hacer el boost, porque... O sea, sé que vayan a ir todos a por mí. Por el simple hecho de que voy bastante bien. Meto muchísimo. Y pues eso, se me va la balanza Rengar en cuanto me vea. Bueno, venga, va. Voy a por el blue, que lo tengo ahí a la mitad. Un saludo a Andrés, un saludo a Baruk, Junior, Jefferson, Ninja. Vale, bien, ya tenemos al Zonias. Perfecto. Siempre que podéis, pillas un ping, ¿vale? La verdad es que en cuanto a objetivos vamos fenomenal. Tenemos un dragón y si nos hacemos el heraldo, pues ya. Oh, mira a Rengar. Vamos, gatito, ven. Ven, gatito, ven. ¿Lol? ¿Qué me estás contando, tío? ¡Oh! Ay, coño, que ya había un ward. ¡Ay, qué puto! Joder, yo también poniendo ward en la gustia. ¡Qué arte, por favor, qué arte! Joder, mancha. Me has a pusherme. ¡Muy, qué arte! ¡Qué arte! ¡Qué arte! Vamos a pusherme. Que se la quede otro, que se la quede otro Que yo estoy bastante fedeado Joder, ay coño, me asusta el ulti de Draven, tío ¡Pum! Y ahora more ¡Oh! Ya está Vale, el dragón sale ya Joder, la relintización, loco Que no se le iba Dray, chicos, que esto es sobre extender Vamos a hacernos el Dray Vale, ya lo iba a hacer yo, cabrón Vale, vámonos a base Vamos a... bueno, no, vamos a pulsar un poco más Que me quiero pillar la vara... la vara esta, la extra... la extra grande, ¿no ves? Joder, yo y los nombres, macho Vale, innecesariamente grande, sí ¿Dos botas? Alguien se ha pillado botas, ¿verdad? ¿Qué cojones, Riven? Bueno, chicos, ha estado bien la partida, ha estado bastante fácil Por el simple hecho de que parece ser que hemos ganado todas las líneas Pero bueno, hay partidas así, ¿no? Y aún así yo la subiré porque... Creo que en general la hemos jugado muy bien Y a mí me ha retado, así que... Ya sabéis, si os ha gustado, like Si no os ha gustado, dislike Dejadme en la que os recomendar Que os ha parecido Y hasta el siguiente